Estamos construyendo el túnel más largo que tendrá la República Bolivariana de Venezuela. Ingenieros que están involucrados en esta obra están mejorando la calidad de vida de todas y de todos con una obra que tiene como centro al ser humano. Durante el gobierno de Hugo Chávez fueron muchas las obras que quedaron inconclusas y que luego su sucesor Nicolás Maduro no completó, dejando así espacios vacíos que dan cabida para cualquier otro objetivo. Eso representa este sitio. Dos túneles que conoceremos en esta edición de Periodismo de Calle y cuyo objetivo era conectar la ciudad de Caracas con el costero Estado de La Guaira. Sin embargo, esto quedó en el olvido. Y la funcionalidad que le encontraron los vecinos de las zonas cercanas es usarlo como fuente de agua ante la grave escasez que atraviesan. Acompáñanos a conocer esta historia. Fue vendido en 2011 como el túnel más largo de Venezuela. Esa era la finalidad. Con una extensión prevista de al menos 2,8 kilómetros, esta proeza de la construcción tenía como objetivo prolongar la avenida Boyacá, conocida también como la Cota Mil, hasta el litoral central sin necesidad de enlazar con la vía actual. El creador de esta idea fue el entonces presidente Hugo Chávez y seis años tomó darle forma a esta obra. Tras paralizar la construcción sin conocerse mayores detalles, en 2015, año en que sería inaugurado el túnel, se anunció una segunda fase de la construcción. El exministro de Obras Públicas, Ayman El Trudy, que hoy permanece bajo un silencio sepulcral, informó que se habían invertido 5.600 millones de bolívares y que en la construcción participaban unas 1.400 personas. Nos hemos concentrado en la verificación del cumplimiento de los hitos del trabajo. En este caso, el primer túnel avanza bien. Hemos activado hoy un segundo frente de trabajo al lado para comenzar el segundo túnel. Son dos túneles paralelos, uno en sentido de ida, otro en sentido de venida. Durante su última aparición pública en lo que se llamaría el túnel varal, El Trudy anunciaba que se había avanzado con la excavación de un kilómetro de trayecto dentro del túnel. Esta obra ya presenta un avance de 30% en promedio. Esto quedó así. Hoy, lo que el actual ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, llamó una obra que tenía como centro el ser humano, permanece paralizado en el tiempo. Oscuro, rodeado de maleza y suelo de tierra, esta edificación sirve como llenadero de agua para las comunidades más cercanas. Cotiza, los mecedores, el cardón y el retiro. Cuatro zonas que, ante la grave escasez que existe en el país, utilizan el sitio para lavar, cocinar y hasta bañarse. Este espacio es controlado por un grupo de personas que, según sus palabras, permiten el ingreso de cualquier ciudadano que solo requiera de agua. Un líquido de dudosa procedencia, pero a la que ellos se adhieren a través de tuberías aéreas que extraen los fluidos de la zona más profunda del túnel. Este espacio no sirve solamente como fuente de agua para aquellos que sufren de la escasez. También funge como techo para tres familias que hacen vida aquí, en medio del cemento y de la luz del día, cuando aún no se ha ido, sobreviven en medio de las carencias y la incertidumbre. Quienes recurren a este sitio es probable que se topen, sin saberlo, con tres familias que viven ahí. Bajo la soledad y frialdad de esta construcción paralizada, hacen vida al menos seis personas, todos en situación de calle. Una de ellas, Sara Febres, de 28 años de edad, que según comentó a nuestras cámaras, tienen más de tres meses viviendo en medio de esas paredes. Un día subimos para acá, a bañarnos para el pozo y vimos las cosas y nos empezamos a quedar del lado de los pisos de allá abajo, empezando. Y después los muchachos hablaron con nosotros y nos dijeron que nos iban a dar el chance de estar aquí, pero apoyándolos en la limpieza. La crueldad de la intemperie los golpea día a día, y vivir en ese espacio, de por sí inhabitable, los obliga a sobrevivir. Bueno, reciclamos lo que conseguimos, conseguimos comida reciclada de la basura y cosas así, sobrevivimos. Sara vive en el sitio con sus dos hijos y su madre, Carmen Beatriz Castro, de 63 años de edad, y un abanico de enfermedades que le hacen más pesada su estadía en el túnel Baralto. El médico me detectó cuatro hernias, tengo dos inclinales, tengo una metida en el colo y tengo una piedra en la vesícula, otra la tengo aquí en el ombligo. Y también sufro de la tensión y tengo una válvula en el corazón, ahí tengo la pastilla. Las promesas hechas por el gobierno de Nicolás Maduro quedaron en el olvido. Según el exministro Ayman El Trudy, el espacio contaría con tecnología adecuada y el mayor índice de desarrollo jamás visto en alguna construcción venezolana. En el 2016 tendremos inaugurado un túnel que va a tener, decía, todo un conjunto de dispositivos tecnológicos de punta. Va a tener un sistema de iluminación última tecnología. Pero la realidad resultó ser otra. No son solo seres humanos, también hay sueños y anhelos. Emanuel, de 11 años e hijo de Sara Febres, lo sabe muy bien. Para él y su hermano, los pasatiempos son cazar culebras y bañarse en lo que llaman la piscina. Un espacio con una profundidad de más de dos metros que es utilizado para lavar y en ocasiones como distracción para quienes viven cerca. Anhela un parque, pero por el momento se conforma con lo que está a su alcance. Bajo los arcos de los túneles, estos ciudadanos han aprendido a vivir con la oscuridad, que les recuerda la situación actual del país, y han hecho de este espacio su hogar. Sin embargo, mientras la vida se les va esperando por una solución a sus múltiples carencias, diariamente el miedo los visita. Yo le pido a Dios todos los días que ellos puedan salir de aquí. Desde que vine no me he querido ir, porque veo la tristeza que hay aquí. Como mi hija sufre. Y yo no me quiero morir antes de ver que mi hija tenga un lugar donde estar. Realidades venezolanas que, aunque son poco conocidas, no dejan de existir. ¿Qué pasó con los 5.600 millones de bolívares invertidos en esta obra? ¿A dónde pararon los 1.400 trabajadores? Y lo más importante, ¿qué tiene que decir el consorcio de Ixeyra Duarte, encargado de sacar adelante la construcción de este túnel? Son interrogantes cuyas respuestas aún no se han informado al país. Hasta aquí esta edición de Periodismo de Calle. Esperamos verlos en otro momento con otra historia. ¡Gracias!